Hay 11 cangrejitos, falta uno, vamos a empezar la búsqueda Un cangrejito, falta un cangrejito, dígale, 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 dígale Busca, 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 busca Busca, 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 busca Busca ahí atrás de los tanques, tiene que estar ahí atrás de los tanques Aquí debajo no hay que estar, porque aquí no hay que estar mejor 11, 12, tiene que estar uno más mejor, busca Busca, 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 busca Busca, 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 busca Busca, busca, busca Busca, busca Busca todo ese hueco Toma un meluco en la boca, se va a pagar un chiquito Memoria, pues Oye, mismo que vas a venir a otro ator, matalo una vez antes de yo estar aquí, porque si no me vas a hacer huevada aquí en mi casa Traco, pero te estaba acá Nunca digas si me vas a llevar adentro de mi casa, señora Vea, vea, vea esa huevada, no se va a venir por ahí, por esa puerta Puta carratón, no se va a venir por esa puerta Busca, 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 busca Busca, 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 busca Busca, busca, busca Busca, 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 busca Los llamativos es que me lleven todavía Oye, pero no hay huevada que te coja 40 dólares a la billetera, ¿no? ¿Quién? Esto se me hace le coja 40 dólares y después le pago a la huevada Después te pago Carlito Yo me falta plata y huevada Carlito dice que no se va a pagar la matrícula Pero no por la madre, sino por la acción ¿Usted sabe, señora, que yo le guardo una larga conciencia? Oye, señora, mira, tiene que buscar vivientes, que me viene bastante bien. No, no, la plena, porque es animal. Bueno, pero vos que podes medio comer, ¿qué vamos a comer? No, está, yo le voy a buscar eso.